Se hueviaron el dinero de la deuda política. Los partidos de oposición, los que decían que el gobierno los quería ahogar para que no ganaran la presidencia de la república, los dejaron al descubierto. Se hueviaron el dinero de la deuda política, engañaron a sus militantes. ¡Qué bárbaros estos partidos! ¡Qué bárbaro el FMLN! ¿Hasta dónde llegó el FMLN? ¿Hasta dónde ha llegado el partido Arena? Hay que investigar quiénes son los ladrones. Ahí hay varios, obviamente. Bienvenidos, bienvenidos a Romeo Lebus News. Comenzamos con las informaciones desde Los Ángeles, California. Bienvenidos a la fiesta. El Salvador de nuevo está de fiesta. El país más seguro del hemisferio occidental abre sus puertas, abre sus brazos, presenta las bellezas naturales y sobre todo el calor humano de nuestra gente para recibir a todos los hermanos y hermanas de todas las nacionalidades, de todos los países, porque en El Salvador somos amigos y queremos seguir siendo amigos de todos los países de la tierra. Bienvenidos todos a este país. Quería comenzar con esto, que es un acto espectacular que se está dando en El Salvador. Se ha inaugurado oficialmente el Tours 2024 en El Salvador, donde participan ciclistas de más de 20 países. ¡Qué interesante lo que pasa en El Salvador! Es una buena noticia para abrir el noticiero de Romeo Lebus News. Algunas de las atletas que participan de diferentes países del mundo, como digo, externaron su opinión respecto a este Tours 2024, que ya tiene fama mundial, señores, y que poco a poco va escalando, va escalando a nivel mundial. Una apertura muy bonita, súper preparadas y con muchas expectativas. Gracias a El Salvador por recibirnos acá a tantas ciclistas y pues esta calidad de evento. Venimos con unas expectativas, la verdad, muy altas. Tenemos un equipo demasiado fuerte, con sprinter, escaladoras, ciclistas todoterrenos. Es que bien por El Salvador, las buenas noticias han comenzado ya después de las elecciones, aunque todavía hay rezago de las elecciones anteriores de los dos eventos electorales, pero hay buenas noticias. Y como ya comenzamos con las buenas noticias, señores, vean este encuentro. El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió al embajador de los Emiratos Árabes Unidos y esto significa que algo grande se viene para El Salvador. Este tipo de reuniones no es para tomarse una tacita de café, no es para tener una charla así informal, no. Son reuniones de negocios y conociendo al presidente de la República, Nayib Bukele, ya sabemos que aquí se viene algo grande. Una reunión importantísima para la inversión, para los proyectos que se vienen en el año 2024-2025 en El Salvador. Los gorgojos, mire, los gorgojos ya comenzaron a criticar eso también. Los gorgojos ya comenzaron a decir que el presidente de la República, Nayib Bukele, está vendiendo El Salvador, está vendiendo al mejor postor El Salvador. O sea, el lobby que hace el gobierno a nivel internacional para atraer inversión, ellos le llaman venta del país, son unos grandes ignorantes, estos del gorgojal. Pero bueno, ¿qué más se puede esperar, señores? ¡Ay, pajarito, te agarraron! Vuelven a circular videos del presidente del Partido Arena comprometedores, en donde se evidencia, obviamente, que el presidente del Partido Arena sí tenía una candidata preferida. Es la que van a ver a continuación. Un video que incluso, mire, incluso permite que haya algún tipo de morbo especulación. Un video que incluso uno podría especular sobre qué es lo que hay ahí detrás de bambalinas, por qué esa sonrisa tan picaresca, qué es lo que está pasando. Bueno, el punto es que hay más evidencia sobre de cómo el presidente del Partido Arena cargó baterías a favor de una candidata, ignorando a la señora Marcela Villatoro, que no nos cae muy bien, pero para que vean ustedes cómo se manejan estas cosas. Cambios, ya que la N no, juró lo aquí, ¿por qué no han hecho nada de eso? Sí, yo creo que ese es el sentir de la mayoría de los municipios, de la gente, que no, prácticamente, no se está haciendo, no se está haciendo prácticamente, aquí está haciendo prácticamente, aquí está nuestro presidente. Hola, buenos días. Ve los, ve los pajaritos sinvergüencitas, ajá, se lo tenían bien escondidito, ¿verdad? Parece que ahí hay algo más, parece, digo, no estoy asegurando, pero miren, a juzgar de la forma, ¿cómo, verdad? ¿Cómo se ve ahí? Pues el movimiento, la cosa, ¿cómo reverborea esa cosa? Pareciera, o por lo menos permite, como digo, especular que ahí había algo más, no sé. El punto es que por lo menos preferencia política sí había. Continúan los pleitos. Se recuerdan que ayer les dije, miren, lo que está pasando al interior del Partido Arena, también está pasando al interior del FMLN, el FMLN no se escapa de esta situación. Ya le dieron el ANEC a Óscar Ortiz, ya le pasaron factura a Óscar Ortiz, y ahora el chino Manuel Flores anunció que él sí va a buscar la Secretaría General del FMLN, como que así fuera gran cosa. Por Dios, hombre, yo si estuviera en el lugar del chino Manuel Flores, ni maje. Y si hay que inscribirse para la conducción del partido, me voy a inscribir. Y lo anuncio, voy a inscribirme para la conducción del FMLN para los próximos cinco años. Eso que está pasando al interior del FMLN y el Partido Arena se parece mucho como cuando de repente hay un animal muerto. Los leones se comen todo, se comieron toda la carne, y después dejan los huesos para las hienas. Y las hienas pues creen que les ha quedado un gran tesoro, que les ha quedado carne. No, si ahí no quedó carne ya, ahí ha quedado puro hueso. Entiendan que si los leones abandonaron, eso es porque ya no hay carne que comer ahí. No sean tan turulatos. Ya no hay nada que agarrar de esos huesos políticos. Los leones ya se fueron porque se acabaron todo, se barrieron todo, pues. Y ahí les han dejado a ustedes eso, para ver qué hayan, pero ahí no hay nada ya. Bueno, hablando de los partidos políticos, esto sí es una noticia espectacular. ¿Se recuerdan ustedes la gran llorazón que tenía el FMLN y el Partido Arena, que decían que no les daban la deuda política, que por eso no ganaban las elecciones, que los querían ahogar, que pobrecitos, que el presidente es bárbaro, que el Ministerio de Hacienda no nos quiere a nosotros y que por eso es que están actuando así, no nos han dado ni cinco, por eso no podemos hacer publicidad, no tenemos campaña y por eso es que vamos a salir tan mal. Eso es lo que decían ellos. Ese era todo el cuento, toda la película que venían contando y que contaron durante todas las elecciones presidenciales y para diputados. No, sí se las dieron, sí se las dieron y ahora les preguntamos nosotros por qué dinero del pueblo salvadoreño. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Se hartaron ese dinero? ¿Se lo robaron también, bárbaros? El Ministerio de Hacienda a través de este comunicado certifica que la deuda electoral anticipada se le entregó al FMLN y al Partido Arena. Son miles de dólares. Entonces, ¿y por qué el candidato del Partido FMLN y el candidato del Partido Arena decían que no tenían la deuda política? ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se ha robado la deuda política anticipada? Ladrones. Engañaron a las bases, les dijeron que no tenían dinero y sí tenían dinero. Y entonces, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Quién lo ha metido a una cuenta bancaria? Para que vean ustedes la farsa de estos partidos políticos que digo, gritaban a los cuatro vientos que, bueno, que los estaban tratando desigual, que la mesa estaba desnivelada, que no se podía competir de esa manera, etcétera, etcétera. Culpando de todo al presidente de la República, Nayib Bukele, culpando de todo al Ministerio de Hacienda. Y ahí está, lo certifica el Ministerio de Hacienda. Al FMLN se le entregó un millón cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos veintiocho punto ochenta y cuatro dólares. Dice el Ministerio de Hacienda a través de este comunicado y dice que al partido Arena se le entregó setecientos cincuenta mil dólares. Y entonces uno se pregunta, reitero, reiteramos como pueblo, preguntamos, ¿dónde está el dinero? ¿Quién se lo robó? No, devuélvanlo robado, sinvergüenzas. Ese dinero no lo han gastado, alguien lo tiene ahí en una cuenta bancaria. Sabían que no iban a ganar las elecciones y por lo tanto decidieron no gastarlo. Han de haber dado un poquito quizás, algún poquito le dieron tal vez al candidato de Arena y al del FMLN, digo, para la campaña. Pero la mayoría, yo estoy seguro, conociendo estos partidos políticos, conociendo al FMLN y conociendo a Arena, yo estoy seguro que se lo han robado, hombre. O si no, den explicaciones. Y entonces nosotros vamos a pedir disculpas. Si nos dicen en qué invirtieron ese dinero que les dio el pueblo salvadoreño, nosotros pedimos disculpas. Pero yo sé que no lo van a hacer. Porque no lo han gastado todo o no han gastado nada. Otra mentira más de ustedes, otra mentira demagoga de ustedes. Burlándose del pueblo salvadoreño, haciéndole creer que ustedes no tenían dinero para hacer campaña electoral. ¡Ah, sos un mentiroso! Así dice Cristian Guevara que le ha salido el tiro a Héctor Silva Hijo en el juicio que siguen en un tribunal de El Salvador. Hay que recordar nuevamente que Cristian Guevara demandó a Héctor Silva Hijo porque este último dijo que Cristian Guevara se estaba aprovechando de su cargo para influir, para agarrar contratos de la alcaldía municipal, entiendo. La audiencia está en la etapa final y ahí se habló nuevamente de un poder que aparentemente estaría vinculando al jefe de fracción del partido Nuevas Ideas con un contrato. Un poder que según el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas ya caducó. Caducó antes de que él comenzara a ejercer como diputado en la Asamblea Legislativa. Y por lo tanto, la acusación de Héctor Silva Hijo caería en un vacío. Pero Héctor Silva Hijo sigue diciendo que ese poder está vigente. Bueno, como nos corresponde a nosotros, vamos a poner las dos versiones para que ustedes saquen su conclusión respecto a este tema, a esta situación que se está deliberando en un juzgado de nuestro país. Creo que el caso quedó bastante definido en la audiencia anterior. Ya el mismo diputado admitió que el poder que lo vincula con la empresa sigue vigente. Entonces, para mí esta audiencia debería de ser un mero trámite para declarar una absolución que reafirme mi inocencia. Yo en la declaración anterior, hace una semana desconocía los detalles del poder y dije que estaba el poder vigente. Pero ahora creo que en esta audiencia, ante todos ustedes, les ha quedado claro que el poder no fue revocado, como está diciendo Héctor Silva, fue caduco en... aquí está la fecha, perdón. El 22 de diciembre del año 2020. El 22 de diciembre del año 2020, por la razón que terminó la junta de la empresa en ese momento y por lo tanto ya los documentos no tienen validez legal. Esto está por terminar. El juez va a tener la última palabra, obviamente, pero yo creo que si contundentemente el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas dice que ese poder ha caducado, pues obviamente me imagino que así es. Porque o si no estaría complicado él. Porque el juez puede pedir realmente toda la documentación de ese contrato y darse cuenta realmente, pues, podría incluso meter preso a otras personas. Por lo tanto, yo no creo que el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, esté mintiendo respecto a este tema. Yo creo que a Héctor Silva, hijo, le hizo falta asesoría. Asesorarse más, alguien lo enganchó. Pero hay que esperar, digo, la resolución del juzgado respectivo. Bueno, y lo que están viendo en pantalla es lo que dijo Elon Musk respecto a la decisión del presidente de la República, Nayib Bukele. Elon Musk dice que está de acuerdo en que se elimine la ideología de género de las escuelas públicas de nuestro país, tal como lo decidió el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que en el radar, que en la mente de Elon Musk, está El Salvador ya. Está pendiente de lo que está pasando en El Salvador. Hay que recordar que Elon Musk es una de las personas más millonarias del mundo, pues. O sea, tiene un poder económico, tiene un poder de inversión, o sea, incalculable. Y eso es bueno que El Salvador esté en el debate. Eso es bueno que él esté fijándose en nuestro país. Llama la atención las decisiones del presidente de una persona como Elon Musk. Y de los árabes también, como ya lo vimos, ¿no? Así es que está de acuerdo. Está de acuerdo en que se elimine de las escuelas públicas el debate de la ideología de género. Eso que deforma a la familia, eso que elimina los valores familiares, de los cuales El Salvador no quiere desprenderse, pues. De los cuales el presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que se va a mantener firme respecto a ese tema. Miren, hablando del presidente de la República, Nayib Bukele, de entender los mensajes que escribe el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su cuenta de X, X o Twitter. A veces, la verdad que uno se queda a ver qué quiere decir el presidente con esto. Hay que construir una nueva Roma, dice el presidente de la República en este tuit. ¿Qué quiere decir el presidente? ¿Tras qué va el presidente de la República? Lo que sí creo, y estoy seguro más bien, es que el presidente va tras algo que le va a ayudar a los salvadoreños. Le va a ayudar al pueblo salvadoreño. Lo que sí creo es que el presidente de la República tiene un sueño, que lo tiene entre ceja y ceja, de construir en El Salvador algo grande. Eso sí, no tengo ninguna duda. El Tribunal Supremo Electoral ya terminó el escrutinio y el conteo de votos para los diputados del Parlamento Centroamericano, que es algo que la gente ni le importa, sinceramente. Ni quiere saber de eso. Lo que la gente quisiera es que si no van a hacer algo que tenga peso para la región centroamericana, mejor que eliminen el Parlamento Centroamericano. Pero vaya, ahí la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que ya habían terminado con eso. Hoy sesionamos en el transcurso de la mediodía. Con el Pleno hemos estado evaluando, porque ya tenemos que entregar credenciales para Asamblea Legislativa. Estamos evaluando entregarlas antes de la vacación de Semana Santa, en esa última semana laboral, para poder ya nosotros irnos con esa parte de ese proceso e ir culminando ya con el proceso electoral. Y hablando de las elecciones, miren, díganle a la diputada Claudia Ortiz que lo que diga la Organización de Estados Americanos respecto al tema de las elecciones, a nosotros, ¿saben por qué? Porque la Organización de Estados Americanos siempre ha estado en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, en contra del gobierno, incluso en contra del régimen de excepción que le ha traído tanta paz y tranquilidad a los salvadoreños. Por lo tanto, el informe que ha emitido la OEA respecto a las elecciones y las grandes situaciones amañadas que según ellos se han dado, las grandes situaciones irregulares e inconstitucionales que dicen que se han dado en El Salvador, llévenselas. ¿Qué nos importa a nosotros? Claudia Ortiz haciendo eco de eso, claro, a ella le conviene, porque es el discurso que ha venido manejando. Por cierto, ¿no saben si ya renunció? ¿No saben si ya renunció a la plaza de diputada que ganó en las últimas elecciones? Digo, para que esperemos un poco de coherencia. Hemos pasado un proceso electoral muy complicado, con graves violaciones a la Constitución, graves violaciones al Código Electoral y también a los derechos políticos de la ciudadanía. Esto ya ha trascendido a nivel internacional a través de los dos informes preliminares que ha emitido la misión de observación electoral de la OEA. A mí me vale verca. Llegamos al final. Muchas gracias, compatriotas salvadoreños, todos por el mundo mundial, por haber estado en sintonía de Romeo Lemus News, en donde usted se informa de lo más importante que pasa en El Salvador. Así ve, rapidito. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!